De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Habrá estrictos controles de precios en comercios de toda la provincia. El ministro de Gobierno, Jorge González, confirmó que iniciaron los controles de precios con visitas programadas a distintos comercios de toda la provincia. En ese sentido, el funcionario solicitó la participación de toda la ciudadanía para el efectivo cumplimiento de los precios establecidos. Vamos a dar a conocer los precios de referencia para que todos tengamos accesos a ellos. De manera tal que nos convirtamos en inspectores de cumplimiento de lista de precios de referencia, aseveró. En algunas provincias será obligatorio el uso de barbijo en la vía pública. En el marco de las tareas de prevención que las provincias están realizando para combatir el coronavirus, muchas de ellas tomaron la decisión de decretar el uso obligatorio de barbijo para todas las personas que circulan por la vía pública, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de los pacientes asintomáticos. En el grupo se encuentran Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Santiago del Estero y Salta, además del municipio bonaerense de Zárate. Acentúan acciones para agilizar el drenaje pluvial en la ciudad. Durante la jornada del lunes, en las distintas áreas que integran, la Secretaría de Servicios Públicos del municipio capitalino, junto a cooperativistas maximizaron las tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en diferentes sectores del égido urbano. Los trabajos planificados se desarrollaron en los siguientes barrios, Divino Niño, San Antonio, Urbanización España, Simón Bolívar y Eva Perón. Cinco detenidos por desorden, daño a un móvil y lesiones a un efectivo. Los cinco jóvenes fueron aprendidos tras protagonizar un desorden generalizado en el barrio Belgrano de Laguna Blanca. Además, dañaron un móvil de la fuerza y a un efectivo que resultó lesionado, hecho que derivó en cuatro allanamientos. Todo se inició minutos después de las 20 horas del domingo último, cuando un móvil policial efectuaba patrullajes preventivos por distintos sectores de esa localidad. Y al notar la presencia de un grupo de personas, se encontraban consumiendo bebidas, alcohólicas y ocasionando molestias a los vecinos, violando asimismo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Capitanich implementaría toque de alarma sanitaria. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció en conferencia de prensa que avanzaría con la decisión de implementar una especie de toque de queda, pero sanitaria. Capitanich estimó que ese toque de alarma sanitaria podría comenzar a partir de un horario determinado, que inicialmente podrían ser las 21 horas, en el que todas las personas queden recluidas en sus respectivos hogares. Decomisaron gran cantidad de mercaderías en un supermercado de la ciudad. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario decomisó un palet completo de harina vencida de un supermercado céntrico, se informó oficialmente. El propio arquitecto Edgar Pérez, a cargo del organismo, encabezó el operativo de control de precios básicos de referencia, de acuerdos nacionales y exhibición de precios de góndola. En ese marco y durante la inspección, el supermercado manifestó ante el faltante de harina en góndola que lo que había estaba en el depósito y no era apto para el consumo. La Ventana Mágica llegó a La Plata La serie infantil La Ventana Mágica se emitirá a partir de esta semana en TV Universidad de la Universidad Nacional de La Plata, comenzando así su desembarco en otras pantallas televisivas del país. El programa se puede ver en Canal 11, Canal 10 de Clorinda y Canal 23 Formosa. Pronóstico extendido para la ciudad de Formosa, hoy miércoles la mínima es de 11 grados y la máxima de 23 grados. El jueves la mínima es de 11 grados y la máxima de 25 grados. El viernes la mínima será de 11 grados y la máxima de 26 grados. Durante esta cuarentena quédate en casa y se ha informado las 24 horas en www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias.